Durante su visita a la zona sur de Tamaulipas, la Secretaria de Desarrollo Social dijo que en el municipio de Madero existe un marcado rezago en el nivel educativo, al precisar que existen jóvenes que no han concluido sus estudios básicos. Es importante mencionarles que muchos de estos municipios son comunidades que por la migración, que es otro de los problemas graves en algunas áreas de nuestro estado, han tenido la dificultad en que han ido perdiendo demasiada población en lo que es la cabecera municipal, y me estoy refiriendo específicamente a San Carlos y San Nicolás, pero que tienen comunidades muy grandes alrededor. Por lo que corresponde a casos de pobreza extrema, indicó que de 14 municipios que se encontraban en estas condiciones, hoy solo existen 6, entre los que destacan Bustamante, San Nicolás, Miquihuana y Tula, situados en el cuarto distrito. Por lo tanto, dijo que urge erradicar los grupos vulnerables, ofreciéndoles una mejor calidad de vida. Desafortunadamente sí tenemos aquí en el municipio un nivel un poquito elevado de gente con analfabetismo y sobre todo, el margen más grande que tenemos es en jóvenes de 5 a 15 años que no han terminado primaria y secundaria bastantes más. Destacó que muchas familias que habitan en las áreas de pobreza están expuestas a sufrir diversas complicaciones de salud, al no tener al alcance los servicios básicos, por lo que cada vez se buscará atacar el problema de marginación. De ahí que dijo, se debe comenzar con la preparación académica para que los jóvenes tengan mayores oportunidades laborales y no continúen estancados por la falta de recursos.